Unas mordas Este mongol la va a acabar la cabeza de este mongol Este es el pedón Este es el mongol Lo va a sacar el huevo y ahí es el de la mongol El huevo y lo va a sacar la pierna, la va a sacar el huevo y lo va a sacar el de la tierra ¡Oh! ¡Esta mierda! ¡Ey! 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 Perdón amigo si te corrijo Mucho huevo, mucho huevo Eso le enseñas a tu hijo ¿Qué pasó, hermano? Ritmo porque puedo. Tú eres chiquitito, tienes futuro y tu futuro me da miedo. No te duele nada de miedo. Púchenme ganas ahí. ¡Chúpalo! 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 Con improviso siempre yo te exploto. Tú no puedes con el freestyle que yo vine y te roto. Tú no puedes conmigo mi amigo. Te voy a meter el mickey mauno saco y te lo meto por el pozo. ¡Chúpalo! 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 ¡